En el tronco De un árbol una niña Grabó su nombre hinchida de placer El árbol como vivo allá en su seno A la niña una flor dejó caer En el tronco de un árbol una niña Grabó su nombre hinchida de placer El árbol como vivo allá en su seno A la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que a mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú que has hecho de mi pobre flor Música En el tronco de un árbol una niña Grabó su nombre hinchida de placer El árbol como vivo allá en su seno A la niña una flor dejó caer Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que a mi tronco hirió Yo guardo siempre tu querido nombre Y tú que has hecho de mi pobre flor Música 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 Música